La idea de hoy es muy sencilla, pero espero que no moleste a nadie. El objetivo de hoy no es comparar versiones, ni criticar, ni decir me gusta más este... Bueno, eso sí que lo voy a decir. La gracia es decir lo bueno que tiene cada módulo que está compartido en contabilidad, no todos, porque era imposible hacerlo en el tiempo que tenemos, sino los más relevantes o que más usamos, pues decir qué funciona, me gusta de uno y de otro, para que así el cliente tenga la información y decida. Al final, para mí la dualidad no existe y veremos una conclusión final. En la parte comunitaria he intentado ir poniendo un poco el nombre del módulo, por si a alguien le interesa, pues con que la presentación luego está a disposición en la página de AEDU, pues para que a alguien también, si le gusta un módulo, pues que lo pueda descargar o encontrar. Así, sin ánimo sobre todo de crear ninguna rivalidad, el objetivo es ese. Además va con caritas y es muy fácil. Bueno, empezamos por un concepto que, bueno, en la contabilidad se usa mucho, que es la sincronización bancaria que tiene AEDU. AEDU en la contabilidad tiene muchas opciones, podemos desde absorber un Excel para que nos rellene automáticamente todas las líneas del extracto, para nosotros posteriormente empezar a conciliar, ¿no?, a pagar esas facturas. Y, bueno, desde hace un tiempo, pues tiene la opción de que se sincronice automáticamente con el banco. A la derecha siempre tendremos Enterprise y a la izquierda la parte Community Oak. Bien, la carita más verde es la mejor, ¿vale?, porque GoCarless es nuevo, de hace poco, la sincronización bancaria en GoCarless, y para mí es un poco mejor porque es completamente gratuito. Creo que tiene una limitación de sincronizaciones, pero está muy bien. Antes, a nivel comunitario, únicamente teníamos la opción de MyPonto, que sí que tenía un coste de cuatro euros al mes por cuenta bancaria, pero la verdad que para el coste que tenían era muy económico, reducías muchos errores, la verdad que se optimizaba bastante el uso de la contabilidad. Y luego está la parte de Enterprise, que Enterprise, pues tiene dentro de su cuota, incluye la sincronización con un montón de bancos, y la verdad que funciona muy bien. Aquí tampoco hay nada más relevante con uno o con otro, se sincronizan bien, existen prácticamente, o yo creo, casi todos los bancos, y aquí estamos bastante iguales, en ambas ediciones. Bien, tenemos después la parte de firma digital, que en Ricto Bella es la charla que viene a continuación, ya le he dicho que no le haré ningún spoiler ni nada, porque él va a hacer una charla sobre ello, y obviamente pues lo controla mucho mejor que yo. Y nada, siempre a mí me ha gustado la parte, en este caso comunitaria, porque le ha dado una vuelta, Enrique, y os lo va a explicar interesante, ¿vale?, y más segura un poco, y bueno, luego Enrique os contará los pros y los contras de cada opción, pero al final ambas opciones son correctas, y el tema más complejo es la parte de la legalidad, veracidad 100% de esa firma que a nivel de un juicio que no sea una prueba baja, sino que sea algo más decente. Y yo pensaba que el modelo comunitario eso tenía un poco más resuelto, la no modificabilidad de los archivos firmados, y es verdad que está un poco mejor, pero luego Enrique nos lo comentará con más detalle, y lo veremos allí. Bien, Whatsapp y Telegram, son los dos, estos van muy rápidos, los he puesto juntos por eso, porque esta mañana Enrique nos ha hecho una ponencia sobre ello, y hemos visto las funcionalidades que nos daba la parte de Community, me gusta más la parte de Community porque tenía de inicio ya Whatsapp y Telegram, que ya son más aplicaciones que lo que Enterprise en este momento daba, y lo que hemos aprendido esta mañana es que encima no solo eso, sino que lo que ha hecho ha sido programar una plataforma que nos permite conectar con muchas cosas, es decir, que si tuviéramos que decidirnos yo me decantaría para esa opción, para en un futuro pues ser mucho más ágiles. Entonces, ahora ya dejamos esas que las tenemos ahí, y luego pues bueno, empezamos con una cosa muy frecuente que es el OCR de las facturas, escanear las facturas para que se contabilicen solo, pues que nos lea los campos, que nos ponga los importes, etc. En este caso, pues a nivel comentario tenemos esos dos módulos que lo que hacen es una lectura del PDF, ¿vale? No es bien bien un OCR, es un concepto un poco diferente. ¿También? Ah, vale, perfecto. ¿Estos dos módulos? Ah, otro nuevo. Vale, perfecto, porque aquí suspendías. ¿Vale? Aquí yo no, lo que teníamos hasta ahora era estos escáneres o lectores del PDF, que no vendría a ser bien bien un OCR, y el OCR Enterprise, pues la verdad que, bueno, si la factura es de DOO te la clava, es muy fácil, y si no es de DOO, con la IA dice que va avanzando, y bueno, poquito a poco lo va aprendiendo y no va mal. ¿Vale? Hasta ahora yo consideraba que el OCR ordeno es un poco cojo. Una de las justificaciones que se daba es que con la entrada del Verifactu en unos meses, en enero de 2025, con que ya habrá un fichero automatizado, yo entiendo como funcional que ese fichero, pues me lo podrán hacer llegar junto al PDF y podría absorberlo, podría estar más tipificado y sería mucho más fácil la importación o lectura de eso. Yo creo que el futuro va hacia allí, si después hay una charla referente a eso, pues la verdad que le echaremos un vistazo. Pero hasta ahora, como tal, a mí me gustaba más la opción del Enterprise. La parte de facturación electrónica, en ambos módulos está disponible, en ambos funciona perfectamente, la configuración es bastante similar. Yo no he encontrado nada relevante que me haga decantar que me gustara más una que otra. ¿Vale? Siempre sigo la estrategia que han comentado esta mañana de no instalar módulos por instalar. Al final, pues si estoy en una versión Enterprise, me quedaría con ese y si estoy usando, pues el community, pues usaría el otro. Al final, para instalar dos veces el mismo módulo tampoco tendría sentido. Bien, aquí empezamos a entrar un poco ya en materia, que son los módulos más usados y los que más me gustan. Es la parte de activos inmovilizado. Odoo está muy bien a nivel de sincronización bancaria, es muy chula a nivel de conciliación, son las ventajas que tiene a nivel contable, lo hemos hablado en múltiples ocasiones. Y la parte de activos funciona muy bien, a mí me gusta mucho. Empecé ahora a tocar Enterprise más seriamente, porque hasta que no te instalas algo y lo usas para ti, pues no puedes opinar tan bien. Seguramente el año que viene tendré más conocimientos, pero es verdad que el módulo OCA está adaptado 100% a cómo trabajamos en España. Permite amortizar por tantos por ciento, es muy parametizable. Y lo que más me gusta, que no sé por qué Enterprise no lo tiene, y si lo tiene que me corrija alguien, es que en Enterprise el activo tengo que añadir manualmente. No se puede vincular a la factura en el OCA, es muy sencillo porque en la propia factura tienes un sitio que dices, si esto es un activo, dime qué tipo de activo es, si es un coche, si es un mobiliario o algo, y desde ahí te genera el activo automáticamente. Es decir, que en OCA considero que sí que funciona muy bien. ¿En Enterprise también tiene esa opción? Vale. Sí. Vale, pues desde la cuenta contable me comenta un compañero que se puede parametrizar allí. En OCA también se puede hacer desde ahí, si no estoy equivocado. Y aún así, hay un par de cosas que me gustan bastante sobre eso. Que nosotros en la parte de OCA permite no amortizar, o sea, añadir un activo del año 2022 y no generar ningún asiento de eso. Y en la parte de Enterprise han hecho ahora un módulo que te permite limitar, ¿no? Es decir, de aquí para atrás no hagas caso a estos asientos, pero creo que lo hace por fechas, pero ese módulo me han dicho que se podría mejorar, porque en realidad lo que hace es que en los informes no te lo tienen en cuenta. No es que no existan en la pantalla, sino que están, pero no los usan. Entonces, seguramente en el futuro lo mejorarán. Es un módulo que me gustaría que existiera en el U, en el Guazote, pero me gustaría mucho que... Porque es un dolor de cabeza al final, cuando alguien empieza una empresa nueva es perfecto, pero si empresa es difícil, la empresa está en continuamiento y a mí me gustaría poder prescindir de todo eso. Pero en este caso yo creo que la funcionalidad OCA está bastante conseguida. Bien, la siguiente es la parte de suscripciones y contratos. Lo que permite es la parte de módulos recorrentes, y en este caso usamos la comparativa con el módulo contracts. Aunque así también existe el módulo subscriptions, que también está en OCA, pero la verdad que la funcionalidad que tiene Enterprise es muy cómoda, muy fácil. Desde el propio pedido puede hacer que ese pedido sea recurrente. El módulo contract está muy bien, es igual de parametrizado y nos permite llegar a tener alquileres o cuotas periódicas de suscripciones. Así funciona, por ejemplo, en la asociación. Y, bueno, lo considero más ágil en esa parte. El módulo subscriptions, esto da paso, de OCA, permite realizar y ha simulado o ha programado muy parecido funcionamiento. Pero, aún así, yo que había probado la Enterprise y la verdad que me gusta. Es que estás comparando contract con subscriptions Enterprise, pero no es el subscription, ¿no es, Pedro? Suscription OCA con subscription Enterprise, que tiene más funcionalidad el subscriptions OCA. Vale. Bueno, depende de la versión, de pensé. Es otra forma, correcto. Bien, tenemos la parte de módulos también que son comunes en los dos sitios. Vale, también la gracia de esto es para que seamos conscientes todo de lo que se comentó esta mañana de unidos esfuerzos y lo que cuesta también a veces trabajar dos veces, aparte de que confunda a muchos clientes y que a veces a más de un cliente entras y tiene dos módulos que hacen lo mismo. Me hace mucha gracia el lock date. Hay gente que tiene tres lock days, el de bloqueo de fecha contable, y dice, no es que he bloqueado por aquí. Y dices, pero si tienes todos los módulos posibles para hacer eso, con uno ya te basta. Entonces, pues bueno, si unéramos esfuerzos, que creo que son los objetivos inmediatos, la verdad que ganaríamos mucho también. Bien, la parte del SEPA que nos permite girar recibos a clientes. La verdad que los he encontrado muy igual. A los dos se le incluye el mandato, lo puedes enviar por mail al cliente a firmar. No he encontrado ninguna mejora que me diga, me gusta más este, como por ejemplo el módulo de activos que hemos comentado, que sí que para mí tenía algunos puntos más adaptados a España respecto a otros. Bien, acá hay un gran dilema en la parte de informes. Y hay cosas que me gustan de cada uno. La parte de informes de Enterprise, lo que me gusta mucho es la agilidad que tiene una vez tú llegas a ese informe para cambiar de periodos, para cambiar de modelo, para cambiar de impuestos. La parte del menú de arriba que te permite hacer todo eso en dinámico es muy chulo. Es muy chulo esa agilidad. Ojalá en todos los informes OCA podamos replicarlo. Lo pregunté a los OCA Days y digo, hostia, esto me ha gustado. Y dicen, eso tiene su miga, no es tan fácil Albert, que tú te lo ves muy fácil, que no programas. Pero tendremos que analizarlo con cariño. En la parte OCA, lo que nos gusta es que está completamente adaptado para España, porque se ha hecho aquí. Por lo tanto, está muy adaptado a lo que todos los contables piden. El libro mayor de Enterprise hace lo mismo que el libro mayor OCA, pero el contable te va a decir, no, este. Y es que es muy parecido, es que hacen lo mismo, es que es exactamente igual. La funcionalidad de informes, bueno, las veo bien. A nivel de OCA, tiene módulos complementarios que preguntan mucho, como el control del crédito del cliente, el riesgo del cliente, que los tenemos aquí abajo, la con financial risk, el credit control. Bueno, el dual risk, que a mí me gusta mucho, para control de la cartera de efectos, de los vencimientos futuros. Que en Enterprise también tienes los informes, pero bueno, a lo mejor ya también a veces es por costumbre. La agilidad que tienes informes es muy cómodo, te permite cambiar las fechas de vencimiento, te permite hacer muchas cosas que desde la parte Enterprise no puedes. Y en este caso, todo es exportable a Excel, todo es exportable a PDF, vista por pantalla, haces clic, tienes detalle, en ambos casos está. Hay una cosa muy graciosa, que aprendí hace menos de medio año, que os digo que es incompatible usar MissBuilder, que es el que hace balance de situación y pérdidas de ganancias, con Enterprise. Es incompatible a nivel de que tenemos que elegir uno u otro para sacar a este balance. MissBuilder, os he visto en anteriores jornadas, que es un generador de informes muy potente, que es una verguería, es una pasada. No solo hace el balance de situación y pérdidas de ganancias, sino que hace mucho más, presupuestas, etc. Pero cuando tú cierras el año, no se cierra, nosotros en la parte OCA lo que hace es dejarte el saldo del beneficio con la cuenta 129 y tú llegas a 30 de junio del año siguiente y dices cómo ese resultado positivo o negativo te lo llevas a las reservas legales o a pérdidas a conversar de ejercicios anteriores o similar. Y yo hago ese asiento a 30 de junio. Perfecto. En Enterprise, tiene el balance de situación suyo, que también funciona y está bien, pero Enterprise a 1 de enero del año siguiente te lo pasa la cuenta 120. Por lo tanto, el asiento que yo tengo que hacer a 30 de junio es la 120, que es la de remanente, contra la reserva legal del otro. Digo que no puedo usar los dos para este informe porque el asiento es diferente. Entonces me pasó hace poco que un cliente me decía esto está descuadrado. Yo me voy a Miss Builder y digo a mí me cuadra, es que aquí me descuadra. Y dije, qué raro que Odoo me hace ese cambio. Lo aprendí hace poquito, seguro que hace mucho tiempo que funciona así. Tiene su sentido, no me desagrada, porque así si yo me saco un balance del primer trimestre, pues la 129 me incluye el resultado de la ejercicio en curso, no el del pasado que aún no he distribuido y el de en curso. O sea, que no me desagrada al final llevarla a una 129 también podría ser una pequeña mejora. Pero bueno, usemos uno u otro porque si no, uno siempre te va a descuadrar. Eso es una cosa que quería mencionar. Bien, llegamos a una parte importante que también se han comentado estos días y los Ocadéis obviamente, que es la parte de los impuestos. Aquí descubrí que Enterprise hace el BOE. Descubrí que el BOE de 303 no está actualizado porque van un poco más lentos y en España cambian el fichero cada dos días. Cada dos días no, pero una o dos veces al año sí que nos lo cambian. Y bueno, está la información en un informe aceptable, similar a los informes que hemos comentado antes. Muy ágil también y muy cómodo, pero es verdad que todos los informes y impuestos en la parte comunitaria son extremadamente sencillos. Son difíciles de esto, pero de validar y revisar son muy fáciles. Están muy bien estructurados, tienen las casillas del modelo del PDF para que al asesor contable se familiarice un poco más. Y la verdad que encima hay más impuestos. Hay más impuestos. Vemos en rojo los impuestos que tenemos de más a nivel de comunidad y por ejemplo el libro de IVA yo creo que no lo ha hablado, pero supongo que Enterprise lo va a sacar en breve porque me parece algo súper imprescindible para tener hoy en día. El 347 de comunidad me encanta. Nos permite enviar por correo electrónico los correos a los clientes para informar de los saldos y esa funcionalidad me encanta porque el 347 es un modelo que yo creo que todo el mundo odia, pero que hay que hacerlo y nos facilita mucho la vida. Bien, otra cosa es el SID. El SID es lo que similar será al Verifactu. Nos permite enviar las facturas a Hacienda cada cuatro días, etc. Bueno, pues este año un cliente empezó en 2017 y la verdad que pobrecito me llamó en 15 o 20 de diciembre. A ver, tengo un problema. Entro en el SID el año que viene y me he enterado ahora. Digo, bueno, tienes un problema importante. Digo, ¿qué crees que haga? Y dice, hombre, un odú muy sencillito con no sé qué. Digo, bueno. Digo, bueno, pues móntate un odú muy sencillito. Habla con un partner, habla con un socio de la asociación. Móntate un odú muy básico únicamente para esta parte. Después ya implantas un odú con sentido. El enterprise a nivel del SID, bueno, tiene un filtro que no está enviado que está enviado. Te descarga un ficherito que te lo deja allí en adjuntos y, bueno, pues ya está. Mal. No. Funciona. Sí. Pero el comunitario te dice el error que es. Te permite filtrar por más opciones que no solo si está o no presentado. Te da más información. Ves el fichero sin tener que hacer clic cuando lo tienes ahí en el lado de la descarga. Me parece bastante completo. Toda la gente que ha visto el SID en Odú, que está desde tres meses antes de que entrara la ley en vigor, y el verifactu va a ir a por el mismo camino y estará mucho antes. La verdad que les gusta mucho el SID en Odú. Y el SID en Odú, la parte OCA, funciona automático y a mí me encanta. ¿Vale? Es un dolor de cabeza para muchas empresas y en Odú se transforma en revisar únicamente lo que ha fallado, que te lo descarga el Odú. Tú te lo revisas, le cambias el CIP, le cambias lo que te dice y luego lo desanvías. Así que aquí, la verdad que el SID comunitario creo que tiene más información y sería la opción a ello. Bien, llegamos ya al final. Hay una cosa que he suspendido a los dos, ¿vale? Y que preguntan demasiado, que es, al ver, quiero hacer las nóminas con Odú. No, pero es que hay un módulo nómina, un módulo payload, un módulo... Sí, vale, hace nóminas, pero para mí, igual que hacer nóminas, pues me gustaría que estuviera conectado con la sociedad social, con el Siltra, enviar el TC, etcétera, porque yo para dar las nóminas a los empleados, vale, pero al final esas nóminas, pues tienen unos impuestos enlazados y la parte de retenciones, pues la tenemos cubierta, 111, 190, pero la parte de conectar con la sociedad social, no, creo que no la hace nadie, ¿vale? Y entonces allí sí que yo creo que nadie estaría preparado para ello, ¿vale? ¿Qué me gusta extra de cada versión? Hay un módulo que yo uso mucho en contabilidad, que es el... Este, el Odúo Advanced Search, que te permite buscar por campos dentro de campo, te permite en facturas buscar por el idioma de cada cliente dentro de facturas, que es un campo que no está en la factura. Ese módulo me gusta mucho y lo uso un montón, ¿vale? Porque al final, pues bueno, cuando haces contabilidades y todo, cuando buscas cosas, pierdes mucho rato buscando esa cosa. Y lo que aún no he probado, he probado un poquito, haciendo la página web, etcétera, a nivel Enterprise, bueno, la parte de la inteligencia artificial, que me hace gracia, desconozco completamente el funcionamiento de... de en profundidad, del chat GPT y todo, pero bueno, me parece una cosa que en un futuro, que nos va a llegar en todas las versiones seguramente, que bueno, que será, yo creo, interesante tenerlo en mente, ¿vale? Y yo creo que también sería una cosa buena a tener. Bien, conclusión, pues, pues esto es como el amor, ¿vale? Te puede gustar una, te puede gustar otro, para gustos los colores, no hay ningún problema, ¿vale? Al final, para mí elijas la versión que elijas, mientras elijas Odoo, vas a funcionar y vas a funcionar bien. Para mí, para lo que vale el Enterprise, y si puedes, pues la fusión perfecta, pues si coges el Enterprise, porque las funcionales que hay, no solo de contabilidad, que al final están prácticamente replicadas a nivel OCA, ya hasta hemos visto que en algunas ocasiones mejor, pero si no en el resto, pues bueno, si puedes, pues sea valencioso y cógelo todo, ¿no? Después ya elegirás el qué, pero si coges, pues yo creo que Enterprise con Odoo o OCA, pues estaría bien. Para mí, cualquiera de las tres opciones, me parece lícita, ¿vale? Pero si puedes y te lo puedes permitir, pues elígelo todo, ¿vale? No pasaría nada. Y una mención únicamente, que pasa muchas veces, el Odoo Online está bien para algo muy pequeñito, ¿vale? Pero si no se le pueden meter OCA, hasta que los impuestos no evolucionen, es un dolor de cabeza para el contable. Y a mí cuando me llaman y me dicen, mira, tengo esto y tal, y yo siempre digo, ¿dónde estás? Aquí. Bueno, mírate de pasarte a U2H como mínimo y te coges el listado de módulos e instálate, que no son tantos, son 10, 15, 20, lo que haga falta para que funcione bien. ¿Vale? Entonces, a mí siempre, si hemos de empezar con quien queráis, siempre mejor con un partner, siempre mejor con personalización, a nivel de buen código, código OCA y todo eso, gran fan de todo, pero bueno, para empresas muy pequeñitas, de menos de cuatro empleados, Odoo les sobra, y tienen muchísimos módulos, muchísimas funcionalidades, pues yo lo que sí que recomiendo directamente que si puedes, como mínimo, te vayas ahí. ¿Vale? Es el mínimo que yo creo que tendríamos que hacer. Y poco más a añadir, hay muchos más módulos que se pueden usar en ambos sitios, he cogido un listado que me han parecido los más útiles y para intentar ayudar a que si alguien tiene esa opción, pues decir, pues mira, vamos a coger este porque tiene estas funcionalidades y espero pues que os haya sido útil. ¿Vale? Si hay alguna pregunta o alguna cosa, pues estamos para ayudar. Ignacio, no, tú no puedes. Ese va un poco... Una pequeña aclaración, lo que has dicho de la digitalización de facturas, que has dicho con Verifactu, podría no ser necesario. No es Verifactu el que va a hacer eso, es la ley CREA y CRECE. Mañana la explicaré, pero bueno, simplemente la aclaración de que, realmente el que va a hacer la digitalización no es Verifactu, es la otra, que va a tardar un poquito más. Pero llegará... Dos, tres años, espera. ¿Y no podremos tener un fichero homogéneo para tener toda la información? De momento no. Porque a mí eso es lo que me vendió un informático y sería muy guay. No, Verifactu es comunicación como el SI. Yo lo estoy esperando, ¿eh? Es como el SI, a ver, si quieres formatos que puedan leer, el VL, que es el que está metiendo también Odum las facturas y por eso te las digitaliza bien. Si metemos VL todos, no tenemos problema. Pues espero entonces que el OCR que presenten ahora sea muy guay porque yo me estoy cansando ya de duplicar facturas, ¿eh? Todo el día. Pues así es aclaración que mañana explicaré la ley que es la otra, no es Verifactu la que va a provocar que todas las facturas sean iguales. Perfecto. Mira, ahora que decimos eso también, hay una cosa que está muy bien cuando hablamos de las facturas. La gente a esto le da muchas vueltas. O tú te permite configurar un correo electrónico, sea facturas arroba pp.com y te lo lleva directamente a la factura y te la genera en borrador y estás junto, al menos no la pierdes y luego con el módulo contracts que he dicho que cuando comparaba con subscription, bueno, que tenía sus diferencias. Hay una cosa que me gusta del módulo contracts que te permite generar facturas recurrentes de proveedor porque hoy en día hay facturas que no las recibes al correo, que te dicen entra en el área cliente y esa es la que te olvidas de contabilizar. Entonces, esas las podrías generar con el módulo contracts para las facturas de proveedor, pues, te aseguras de tener todo contabilizado. Es una ventaja que tiene ese módulo que se me ha olvidado comentar. El formato que hablabais de unificado será el facturae a largo plazo, en España, como mínimo, que será el de la ley crea y crece, como te comentaba Ignacio. Sí, y la parte de que al final acabaremos. Eso va a mejorar porque también se comunicará los vencimientos de los pagos de las facturas. Y la importación, el módulo de importación está hecho, de hecho. Está en versión 14 solo, pero existe. Solo falta mejorarlo, probarlo, etcétera, etcétera, pero está allí. A nivel de facturae, la OCA ha hecho mucho esfuerzo en muchos años y, de hecho, en la integración con FASE o Do Enterprise no lo tiene y OCA sí. Por lo tanto, si tienes muchos clientes públicos, tienes que ir manualmente, descargarte los ficheros e ir subiéndolos uno a uno. Con OCA no. Van entrando y adiós. Y encima recibes cuando te van a pagar. Correcto. Una aclaración, ¿eh? Al respecto. No, no, no. Sí, está perfecto. Y, bueno, una de las mejoras que me comentó en su momento Ignacio, que, bueno, es el contacto de la asociación que está en contacto con Hacienda, de la persona encargada de ello, fue que en el final para cumplir la ley esta también de pagos que no incumplen ni ellos, ¿no? De que te vas a pagar en menos de X días y no sé qué. Pues que también quieren, lo quieren todo Hacienda por pedir que no falte, ¿vale? Pues quieren también, pues, controlar esa información y se haría con... La ley crea y crece. Exacto. Ya estoy, ya estoy. La gente empieza a alargarse y... Nada, un teaser trailer para lo de mañana. Exacto. No, yo quería comentar simplemente eso, que está muy bien esto desde el punto de vista funcional, pero que es uno solo de los aspectos a tener en cuenta de, aunque sea el jover sobremojado, de lo de community versus enterprise, ¿vale? Es solo visto desde el aspecto funcional. Luego hay otros que es la facilidad de expansión en un entorno abierto versus uno de código propietario, soberanía tecnológica y digital, etcétera. No ha entrado en debate de si uno y otro hasta ahora ha usado Enterprise. Community siempre, ahora ha empezado a ver más porque al final cuando das soporte tienes que dar soporte a todas las versiones y es complicado. Y bueno, pues, eso ya os peleáis vosotros y a mi amiga con el auto instalado, o sea, que no tengo problemas. Sí, sí. Aplausos.